Luis Carlos Ugalde, buen día, director general de Integralia, lunes 3 de junio de 2024, Luis Carlos, buen día. Muy buenos días, Ciro, pues se trata de un realineamiento más potente del sistema político mexicano del que vimos en 2018. De hecho, este se trata de la consolidación de una tendencia que no se veía que fuera a ser de tal magnitud. Es un mandato democrático, pero que tiene implicaciones que pueden poner en riesgo el sistema de pesos y contrapesos del país. Entonces, estos dilemas en donde hay un mandato de una sociedad tan profundo como el de ayer, más profundo que el 2018, implica riesgos. El tono de Sheinbaum de anoche, de aceptación de su triunfo, fue de moderación, fue de concordia, fue de respeto a los demás, a pesar de haber ganado como ganó. Pero claramente viene un ejercicio del poder en donde no requiere hablar con nadie fuera de su alianza. Y eso en la política y en cualquier actividad humana siempre implica riesgos. Entonces, lo que viene en los próximos años, Ciro, es un proceso en donde se debe totalmente recomponer el sistema de partidos. Simplemente ver lo que pasó con los partidos de oposición. Lo que pasó en el caso del PRI, que pasó al cuarto o quinto lugar. Lo que ocurrió con el Partido Verde, que ahora puede ser la tercera fuerza en alguna de las cámaras. Esto es totalmente otra cosa. En realidad, lo que vimos en 2018 fueron los primeros destellos de un cambio profundo del sistema político mexicano, que ahora llega a la hora de la hora. Y mientras este sistema político mexicano se recompone, pues claramente van a ser años de una enorme incertidumbre. Fíjate tú, cuando en 2018 ganó López Obrador, las empresas, los inversionistas, los analistas, veían con cierto temor si iba a ser moderado, que iba a pasar, cómo se iba a adaptar, cómo lidiar con este nuevo estilo de gobierno. Bueno, ahora lo que viene, y los cinco o seis años de López Obrador fueron, en general, más de continuidad que de cambio. Esa es la verdad. Ahora, pues este gobierno tiene todo, desde poder convocar a un Congreso Constituyente, hasta hacer las reformas constitucionales pronto, que prometió López Obrador del Plan C, hasta cambiar rotundamente con base en un mandato constitucional y democrático. Entonces, estamos ante un escenario inédito, que además me llamó mucho la participación electoral, que se cayó dos o tres puntos, porque había segmentos en la sociedad de clases medias, de ciertos segmentos de opinión pública, haciendo una enorme labor de promoción del voto. Y sin embargo, se cayó, lo cual significa posiblemente, y no lo sé, pero estoy especulando, a que para una buena proporción del electorado las cosas están bien, prefieren la continuidad, por supuesto, que no veían ningún sentido de alerta de por qué había que salir a votar si las cosas van bien. Y de hecho, donde mucha gente votó, quizá haya sido porque salieron a expresarse a favor de Morena. Entonces, hay un espacio también de desconexión entre la forma como se lee la realidad, las preocupaciones de unos segmentos de la población, las preocupaciones de otros segmentos de la población, de tal forma que esta es una fecha de un profundo realineamiento, que ya viene ocurriendo en los últimos años, pero que ayer se expresó potentemente en las urnas. Bueno, y pues toda la fuerza, toda la fuerza para el partido, toda la fuerza para el proyecto de la 4T, toda la fuerza para Claudia Sheinbaum. Ese fue el mandato de ayer, Luis Carlos Ugalde. Y decíamos, parece necio y errado, como empiezan a ser algunos, en pelearse con esa realidad, y pelearse con la gente, y pelearse con el electorado. No me parece absurdo. Yo leo comentarios de que el pueblo se equivocó. Eso no es cierto. La gente tenía claridad de lo que quería. La gente ve a dónde va. La gente quiere continuidad. El humor social es mejor que nunca. Eso lo han mostrado las encuestas. Eso es un hecho. Ahora, puede uno también decir que el hecho de que una enorme mayoría decide un rumbo también implica riesgos. Y uno de los riesgos de una hegemonía de origen democrático siempre es que eventualmente la falta de controles al ejército del poder conduce al abuso del ejército del poder. Eso es real. Y entonces, pues eso es lo que hay que ver en los próximos años. El gran problema en el corto plazo es que no hay mecanismos políticos para poder contener ese poder en caso de que se porte mal. Reitero, Sheinbaum anoche dio un mensaje de concordia, de respeto, en un tono adecuado que yo no había escuchado por parte del oficialismo hace muchos años. Un poco López Obrador dio un mensaje parecido hace seis años, Luz Carlos. Correcto. Es correcto. En el mismo lugar a la misma hora. Es correcto. Y luego se fue desdibujando eso. Entonces, lo único que uno esperaría es que con este mandato tan potente democráticamente haya un ejercicio de autocontención, de prudencia y de respeto. Si eso se combina adecuadamente pueden ser buenos años, pero es muy difícil que en la política, como en el amor, cuando tienes tal nivel de mandato y tal nivel de fuerza y de poder, la autocontención te acompañe mucho tiempo porque siempre hay grupos a tu alrededor que quieren una cosa, que quieren otra cosa. Y además, dentro del Congreso habrá mucha diversidad de las personas que compondrán la hipermayoría y algunos querrán un cambio radical sin concesiones. Y otros dirán que ahora sí hay que usar el poder para lo que se requiere, transformar la realidad. Y en eso pueden ocurrir cosas buenas y cosas malas, sin duda. Ese es el punto, Luis Carlos, que en algunos, por ejemplo, puntos como la Ciudad de México, hay algunos grupos radicales, estos de izquierda, que así se denominan, que están en el poder por lo pronto ahorita, que pueden continuar en el poder y que en una de esas pueden experimentar también con cierta libertad lo que quieran, ¿no? Sin duda, por supuesto que ese es un problema. Y el otro problema, sin duda, es que cuando tú no tienes ningún control sobre el ejército del poder, lo que deriva, además del abuso de este, son problemas de corrupción, son problemas de soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, este tema es muy importante. Y el otro que quiero decir es, creo que ayer Sheinbaum, ella, obtuvo un enorme mandato, pero cuando tú ves las votaciones hacia abajo, a nivel local, te das cuenta que lo que prevaleció a nivel local fue la idea de ella, la idea del voto masivo, y no hay conexión a nivel local entre los resultados que Morena ha dado en algunos gobiernos. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Veracruz. En Veracruz, Rocío Nale, además de lo que se conoció de presuntos actos de corrupción, fue una mala candidata, una candidata que aparentemente, y otra vez digo aparentemente, pues no reunía los requisitos ni siquiera de Orientez. Y sin embargo, ganó por 25 puntos, mientras que del otro lado se hizo una buena campaña por parte de la oposición. Entonces, creo que la idea nodal fue López Obrador, continuidad, Sheinbaum, pero hacia abajo creo que no hubo conexión entre las personas que estaban eligiendo. La idea del voto masivo y la idea de la continuidad fue más potente que cualquier otra cosa hacia abajo, creo yo. Bueno, pues ese país se empieza a dibujar, se empezó a dibujar ayer, y bueno, habrá tiempo de irlo comentando. Se empezó a dibujar hace varios años, pero ayer se manifestó con enorme potencia en los números. Ayer se subrayó, se subrayó, se recalcó. Gracias, gracias Luz Carlos. Gracias, buenos días. Gracias. Y gracias por sus comentarios. Sí, gracias por todos sus comentarios. Y bueno, pues ahora sí, como dicen, la vida tendría que seguir.